Hola, ¿quieres aprender a crear tú mismo una escena animada utilizando Google Slice? Tal como se aprecia en esta imagen, te enseñaré cómo hacerlo entonces. Presta mucha atención. Ingresa a tu cuenta de Google e inicia sesión. Dirígete hacia el Waffler y dale un clic. A continuación, pulsa en tu unidad del Drive para abrir desde la unidad una nueva presentación en blanco. Acércate al botoncito nuevo. Despliega las opciones con un clip. Luego, selecciona Presentaciones Google y marca Presentación en blanco. Para iniciar una nueva presentación de Google Slice en blanco. Esperamos un momento para que cargue la presentación sin título completamente en blanco. Ahora, tienes que seleccionar este espacio. Vamos a seleccionarlo con clic y nuestro cursor. Pulsamos la tecla Delete o Borrar. Y tenemos la diapositiva completamente en blanco. A continuación, desde la barra de herramientas, nos acercamos a la pestaña Insertar. Se despliega la opción Imagen y le decimos Buscar en la web. Abre la barra lateral para buscar imágenes desde la web. Aquí, debes escribir Transparent, ejemplo, Flor. Para encontrar imágenes que debas seleccionar e insertar en tu diapositiva. O también, Wall, Flor. Todas las imágenes que aparecen, debes escoger una de ellas, arrastrar y soltarla dentro de tu diapositiva. Por ejemplo, selecciono esta y le digo en la parte inferior Insertar. Aguardo unos segundos para que la imagen se inserte en mi diapositiva tal como aparece aquí. Debes sujetar desde cualquiera de estos bordes con tu cursor para ajustarla a la medida de la diapositiva en blanco. Entonces, efectuamos los ajustes tanto de lado lateral, derecho e izquierdo y de los bordes superior e inferior. De tal manera que ocupe toda la extensión de tu diapositiva. Si deseas cambiar el color de la pared, haz lo siguiente. Voy a insertar una forma. Y le voy a decir Rectángulo. A continuación, realizo la extensión de toda la pared. A efectos de cambiarle el color. Este color que deseo cambiar de la pared, ahora me dirijo hacia color de relleno. Se despliegan las opciones de color. Puedes escoger los colores de relleno del rectángulo que tú has trazado. Ubica o escoge aquel color que te guste más. Yo lo estoy haciendo con varios colores para que veas qué fácil es cambiar el color de fondo de este rectángulo que he seleccionado. Entonces, dependiendo de tu gusto, lo puedes tú también hacer. Entonces, he cambiado el color de fondo de la pared y ahí lo voy a dejar. A continuación, vamos a insertar una nueva imagen. Y voy a buscarla desde el buscador de imágenes. Le digo transparent, whiteboard. Quiero buscar una pizarra. La pizarra que deseo buscar la inserto, por ejemplo, esto de aquí. Lo selecciono. También puedo arrastrar la imagen y soltarla dentro de la diapositiva. Tal como aparece en pantalla. A continuación, rediseño jalando desde los costados y los bordes para que se ajuste allí en la pared. Como veo que la pizarra está acompañada por una paleta de colores que no la necesito, voy a cortar este espacio de la siguiente manera. Doble clic dentro de la imagen. Y ves que aparece unos bordes que me permiten arrastrar y soltar. De esa forma, elimino lo que no deseo agregar en mi diapositiva. Ahora doy un clic afuera de la imagen e inmediatamente se elimina aquel espacio que ya no necesito, para contar únicamente con la pizarra tal como aparece entonces en la imagen. Si se ha descuadrado un poquito, regreso aquí a la barra de herramientas y le digo deshacer el cambio y regresa el contorno dentro de la diapositiva. Vamos a continuar insertando ahora una ventana. Transfer to the window. Selecciono la ventana. Ya lo sabes que puedes arrastrar y soltar dentro de la diapositiva o seleccionar y decirle insertar. Aguardamos unos segundos y la ventana aparece dentro de la diapositiva, la cual me permite, nuevamente, desde cualquiera de los bordes, rediseñar su tamaño, ajustar el tamaño y ubicarla, por ejemplo, en ese lugar. Necesito un fondo o un paisaje que acompañe este contorno para que no quede de esta manera. Insertamos imagen, lo buscamos en la web y ahora le digo, por decir, outdoor design. Aparecen estas imágenes, cualquiera de ellas puede seleccionarla. O también puede ser con transparent. Landscape, cualquiera de las dos, para ubicar y encontrar un paisaje. Supongamos que este sea el paisaje que deseo insertar. O este otro de aquí. O el de aquí también. Ahora lo insertamos en la diapositiva. Aguardamos unos segundos para que se inserte la imagen seleccionada. Nuevamente, desde cualquiera de los bordes, lo rediseño para poder ubicarlo exactamente dentro de la ventana. Entonces, allí lo ubico dentro de la ventana, que no quede ningún borde que sobre y que se ajuste exactamente en todo el contorno de la ventana. Bien, ha quedado mi paisaje en el contorno de la ventana, pero mi imagen está tapando la ventana. ¿Qué debo hacer para que la imagen se ubique detrás de la ventana? Ahora, hago lo siguiente. Ubico el cursor dentro del paisaje, clic derecho. Voy a la opción ordenar y luego escojo enviar atrás. E inmediatamente la imagen se ubica detrás de la ventana. Ahí está entonces ubicada la imagen. Ahora, voy a seguir insertando nuevas imágenes. Le digo insertar imagen. Vamos a buscar en la web. Y ahora voy a insertar un reloj. Transparent Watch Icon. Ahí tengo reloj. Pero quiero un reloj de pared. De las opciones que aparecen en el buscador de imágenes. Yo quiero un reloj de pared, que podría ser alguno de ellos. Pero agregaré la palabra Wall, que significa pared. Aguardo unos segundos. Vamos a quitar la palabra Icon. Y aquí ya tengo relojes de pared. Este, por ejemplo, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar. Nuevamente espero unos segundos para que cargue la imagen dentro de la diapositiva. Y así poder rediseñar su tamaño. Arrastrando de cualquiera desde los bordes. Voy ubicando en donde deseo que quede la imagen del reloj de pared. Y ahí está. Del reloj de pared. Nuevamente utilizo el buscador de imágenes para poder insertar una silla. Transparent Share. Y ahí tengo varios modelos y opciones de sillas. Entonces puedo ubicar y encontrar la que más me convenga. Esta, por ejemplo. La suelto aquí. Muy bien. Y vuelvo a ajustar el tamaño de la silla. Ahí lo dejo. Y esta otra silla también. Para un estudiante, por ejemplo. Ok. Y ahí la suelto. Entonces lo que estoy haciendo es arrastrar y soltar los elementos dentro de la diapositiva. Muy bien. Quiero ahora insertar un personaje o un avatar. Previamente yo he agregado a mi navegador del Google Chrome la extensión Big Moji. En un tutorial que adjuntaré con esta explicación, te enseñaré cómo insertar Big Moji a tu navegador del Google Chrome y descargar la aplicación a tu teléfono inteligente, sistema iOS o sistema Android. Como ya lo insertamos, aplico sobre Big Moji, se despliega la ventanita en la que abre la aplicación y selecciono un Big Moji con mi avatar. Seleccionamos, arrastramos y soltamos dentro de la diapositiva. Aguardamos unos segundos para que cargue y aquí está el Big Moji. Pero yo quiero que mi avatar aparezca sin el texto y sin el fondo que está aquí. Te voy a enseñar cómo hacerlo. Primero agrego una diapositiva a mi presentación. Luego voy a cortar el emoji y lo pego en la diapositiva en blanco. Clic derecho, pegar. Muy bien, ahí tengo entonces el Big Moji que deseo cortar el texto y lo vamos a editar. Para hacerlo voy a guardar esta diapositiva. Vamos a guardar esta diapositiva. Nos vamos a archivo. Le decimos descargar. Y la imagen debe ser PNG. Es decir, guardaremos la diapositiva en formato imagen PNG. Escogemos dicha opción y lo guardaremos directamente a nuestro equipo. Ahí está. Si deseas que la diapositiva no tenga estos fondos, igualmente podemos nosotros bordear, borramos, pegamos la imagen, no hay problema. De esta manera también podemos guardar la diapositiva en formato imagen. Ok. Ahí lo guardamos. Le decimos archivo, descargar, imagen PNG, diapositiva actual. Entonces, voy a volver a guardar la imagen en mi equipo. Ahora, voy a ingresar a una página que se llama remove.bg. Ingreso a esta página, que es una página gratuita para remover fondos y textos de los bimojis. Y ahora, en este espacio, voy a arrastrar y soltar la imagen guardada. Entonces, voy a descargas y en descargas, ahí tengo la imagen guardada en archivo PNG. La arrastro y dentro del espacio lo suelto. Se activa entonces y se va cargando dicha imagen para editarla dentro de la herramienta remove.bg, que es una herramienta para remover precisamente textos y fondos. Ahí tengo entonces, para remover el fondo, este es el original y este es el fondo. Le digo ahora editar. Voy a editar entonces esta porción y para hacerlo me voy al borrador. En el borrador selecciono cuál es el tamaño o el grosor de la brocha. Ahí está el grosor. Presiono clic y procedo a borrar. Si hubiera algún otro fondo, igualmente haces lo mismo. Bien, libero entonces el cursor. Tengo el fondo tal como estaba la imagen. Por ejemplo, aquí tengo una imagen previamente subida. Si este fuera el caso, vamos a borrar la imagen. También el grosor del borrador lo selecciono y voy a proceder a borrar toda la imagen. Dichas imágenes ya estaban previamente subidas. Por esa razón es que aparentemente no borran. Pero a la imagen que subí anteriormente. Ok. Se procede a borrar el fondo. Inténtalo también con la imagen del emoji que hayas subido para poder borrar toda la imagen que desees eliminar. Y finalmente cuando hayas borrado toda la imagen y el texto o el fondo, le dices descargar. Una vez que hayas borrado todo el contexto, el fondo y el texto que acompañaba el emoji, procedemos a descargarla. Descargamos la imagen, aguardamos unos segundos y ahí está la imagen descargada. A continuación regresamos a la presentación. Aquí está la presentación. Esto ya no lo necesitamos. Lo borramos. Ok. Y en nuestra presentación de trabajo, vamos a insertar la imagen descargada desde nuestro ordenador. Pulsamos en subir del ordenador. Nos vamos a descargas. Y aquí está. Hemos removido el texto y el fondo que no necesitamos y solamente subiremos nuestro emoji completamente libre. Tal como aparece aquí. Vamos a cortar esta barrita. Necesitamos el espacio para seguir trabajando en nuestra diapositiva. Entonces, ya nos va quedando nuestro slide y nuestra escena. Ahora, queremos agregar texto a la pizarra y escribir algo en ella. Te enseño cómo hacerlo. Nos dirigimos aquí donde dice texto, cuadro de texto. Regresamos con el cursor dentro de la pizarra. Seleccionamos el espacio que queremos escribir. Y procedemos a escribir. Decimos, bienvenidos. Los extrañé. Mucho. Si queremos editar el texto escrito. Sombreamos la información de la pizarra. Podemos agrandar el tamaño de la letra con esta barra donde se encuentra la numeración y el tamaño de letra. También cambiar la fuente. Ahí está. Podemos cambiar el color del texto. Por defecto es negro. Podemos convertir un color azul. O si deseas un color rojo. Ahí está. Si deseas también puedes cambiar el color del borde. Ponemos amarillo. Aplicamos. Dos. Y ahí le vamos dando un contraste al texto. También podemos colocar un fondo. Y ahí va quedando la información de la pizarra. Otra forma de hacerlo es de esta manera. Nos vamos a complementos. Si quieres enriquecer el texto escrito. Nos vamos a complementos. Y vamos a descargar tipos de fuentes. Para enriquecer los que ya agrega y los que ya tiene Google Slice. La extensión que queremos agregar se llama Extensis Fonts. Ahí está. Extensis Fonts. Lo seleccionamos. Y agregamos o instalamos Extensis Fonts. A nuestro editor de textos. Instalamos. Le decimos Continuar. Y es una extensión gratuita. Lo único que debes tener es tu cuenta de Google. Con la sesión iniciada. Para poder agregar dicha extensión. Compatible con tu Google Slice. Y también compatible con documentos. Con Google Docs. Entonces aguardamos unos segundos para seleccionar la cuenta. Le damos los permisos. Y así podemos mostrar y publicar. Y hacer que la aplicación se ejecute. En el Google Slice. O presentaciones de Google. Se ha instalado Extensis Fonts con éxito. Como una extensión. Aplicamos en Siguiente. Y ya está. Listo. Vamos a buscar la extensión. Se encuentra aquí justamente. Y le decimos Start. Fíjate ahora. Se ejecuta la extensión. Y ahora quiero modificar este texto. Recuerda que lo hicimos con las herramientas que nos ofrece Google Slice. Pero al agregar complementos. Yo puedo seleccionar de esta gran diversidad de tipos, de fuentes. para darle forma distinta a esta información escrita en la pizarra. A medida que voy seleccionando cualquiera de ellas. Observa los cambios que ocurren en la pizarra. Tú también puedes escoger al agregar el complemento Extensis Fonts. Y con ella empezar a jugar la gran variedad de letras fuentes que ofrece el complemento. Por ejemplo, Anilus, Your Telescope. Que puede ser un buen estilo. En el que yo quiero resaltar la información. Ahí está. El fondo lo puedo cambiar. Lo voy a poner transparente. El color lo voy a poner negro. Un poco más de ancho. Y ahí va quedando. Inclusive, lo puedo hacer un poco más grande. Muy bien. Si no te convence Extensis Fonts, ni tampoco los tipos de letras en la que tú puedes escoger desde Google Slice o el tamaño. Pero, te doy otra solución. Otro complemento gratuito también. Vamos a abrir las extensiones. Y de aquí vamos a buscar Magic Rainbow Unicorns. Con Magic Rainbow Unicorns, las instalas también gratuitamente. Instalamos. Le hacemos continuar. Hacemos los mismos pasos. Que anteriormente hicimos para el complemento Extensis Forms. Aplicamos doble clic. Seleccionamos la cuenta del Google. Iniciamos sesión. Y finalmente, les damos los permisos. Le hacemos permitir. Aguardamos unos segundos. Y listo. Se instala entonces la aplicación. Y la extensión que necesitamos de Magic Rainbow Unicorn. Cerramos aquí. Ahora. Seleccionamos el texto. Nos vamos a Complementos. Le decimos Iniciar Magic Rainbow Unicorns Slice. Que también es un tipo de fuente. Pero esta vez, fíjate. Es a colores. Hemos seleccionado el texto de la pizarra. Y aquí aplicamos. Aguardamos unos segundos. Y ahí está el cambio. Observas. Entonces con Magic Rainbow Unicorns. Es otra alternativa. Como complemento. Para poder escribir texto. Y hacerlo más diverso. Y colorido. Agregamos ahora una nueva diapositiva. O también podemos nosotros duplicar la que hemos trabajado. Con el clic derecho encima de la diapositiva seleccionada. Le decimos Duplicar Diapositiva. Vamos a agregar una tercera. Duplicación. Y una cuarta. ¿Ok? Esta de aquí. No es necesaria. Porque vamos a incrementar texto. Vamos a incrementar también información. De tal manera que queremos que cada diapositiva sea distinta a la otra. Y para la cual insertaremos Big Mojis. Entonces vamos a seleccionar los Big Mojis. Arrastrando y soltando en cada una de ellas. Y una vez que completemos las cuatro. Continúo explicándote. ¿Cómo recrear una animación utilizando Google Slice? Aguarda un segundo. Si deseamos cortar el texto que acompaña al Big Mojis. Lo que debemos hacer es lo siguiente. Seleccionamos la diapositiva. Archivo. Descargar. Imagen PNG. Diapositiva actual. Vamos a la página Remove Big Moji. En Remove Big Moji. Seleccionamos la imagen que queremos editar. Arrastrándola y soltándola dentro del espacio de edición. Aguardamos unos segundos para que se prepare la carga de dicha imagen. Imagen en PNG. Una vez que ha cargado. Observamos el original. Ahí está el original. Y le decimos Remover Fondo. Entonces vamos a editar. Esto es lo que queremos remover. Habilitamos el borrador. Vamos a ajustar el tamaño del borrador. Clic derecho. Procedemos a borrar todo lo que no queremos que aparezca en la imagen. Y finalmente descargamos. Le decimos descargar imagen. Y dicha imagen descargada la insertamos en nuestra presentación. En la siguiente diapositiva de trabajo. Aquí vamos a insertar imagen. Subir del ordenador. Buscamos la imagen que hemos descargado previamente. En descargas. Y esta es. Seleccionamos. Le decimos Abrir. E inmediatamente ha cargado con éxito. Aquí vamos a rediseñar el tamaño. Ok. Y podemos insertar un texto. Para hacerlo. Le decimos Insertar. Imagen. Buscar en la web. Y aquí quiero buscar burbujas o palabras. Verbal Word. Por ejemplo. Ese de aquí. Selecciono. Inserto. Aguardamos unos segundos. Recuerda siempre arrastrar desde los bordes. Para poder insertar el texto que desees agregar. Muy bien. Podemos girar. Si deseas. Horizontalmente. Y para que no tape mi reloj. Lo ubico aquí en este espacio. Muy bien. Ahora le digo Texto. Aquí dentro va a estar el texto. Y escribo. Hola. Sombreo la palabra. Voy al complemento. Iniciar. Se habilita la barra lateral donde están mis fuentes de Extensis Fonts. Voy a guardar que cargue un momento. Voy a seleccionar el tipo de fuente con el que quiero modificar la palabra Hola. Vamos a esperar a que cargue. Y como puedes ver hay una infinidad de alternativas de fuentes. Aparte de las que ya trae Google Slice. Esto es muy importante. Porque si trabajas en diseño gráfico. Esto va a ser de gran ayuda. Inriassance, por ejemplo. O Innut Antigua. Aplicamos y aguardamos. Para que cambie la información. Automáticamente aquí también va cambiando el tipo de fuente en tu Google Slice. O este. Irish Grover. Entonces tú puedes ir jugando con cualquiera de estas alternativas. Para poder ir actualizando el texto y la información con la que tú deseas trabajar. Vamos a hacer un poco más grande el tamaño de la fuente. Vamos a poner en 26 para que se note los cambios efectuados utilizando Extensis Fonts. Aquí italiano, por ejemplo. Aplicamos aquí. Y ahí va cambiando el tipo de fuente. Va a tomar un momento. Por eso hay que tener un poco de paciencia. No hay problema. Mientras va cargando y va cambiando. Igualmente vas jugando con los colores de texto. Vamos a poner uno que contraste por decir este de aquí. Podemos cambiar el color del borde. Le decimos este de aquí. Inclusive el fondo. Entonces vamos resaltando la información. Esto ya depende de tu creatividad y también de lo que desees trabajar utilizando estas fuentes. Entonces vamos ubicando la información y así vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Muy bien. Ya hemos completado cada una de las cuatro diapositivas en las que deseamos nosotros ahora trabajar una imagen animada, un video en movimiento o un GIFT animado. Para hacerlo vamos a guardar nuestro proyecto. Que recuerda, se guarda automáticamente en Google Slice. Le vamos a poner aquí el nombre Bienvenida. Luego, ingresamos a la página Toll Twix. Escribimos en el buscador Toll Twix. A continuación, seleccionamos esta página para convertir Google Slice en formato GIFT. La página Toll Twix, es la que estamos observando aquí, presenta un estudio creador, el cual vamos a utilizar también una versión clásica para convertir Google Slice. Es decir, esta presentación que hemos trabajado en un video GIFT, en una presentación GIFT animada. Debemos iniciar sesión siempre con nuestra cuenta del Google. Aplicamos en el cajoncito para iniciar sesión. Seleccionamos nuestra cuenta para dar los permisos de edición y también para que ambas cuentas se sincronicen. Descargar archivos del Drive, administrar las presentaciones, conectar un servicio externo, administrar datos aplicados y asociados con la aplicación Toll Twix y pulsamos en permitir. Ya hemos sincronizado ambas cuentas. Ya hemos sincronizado ambas cuentas y ahora vamos a seleccionar la presentación. Hacemos un clic sobre dicho cajón. Nos direcciona hacia el Drive en donde hemos guardado la presentación. Es esta de aquí. Seleccionamos, aplicamos en el botón Select y aguardamos unos segundos. A continuación abrirá una ventanita de diálogo. En dicha ventanita de diálogo hay que completar la siguiente información. Vamos a guardar unos segundos para que suba completamente dicha presentación seleccionada. Este es el cuadro de diálogo y aquí está mi presentación. El tamaño y el ancho en pixeles de la imagen es lo que yo tengo que agregar. La duración en segundos y la secuencia de los slides. Para saber el tamaño con el cual deseo que mi GIF se reproduzca, regreso a Google Presentaciones en donde tengo creado el escenario. Las cuatro escenas. Voy hacia archivo. A continuación voy a bajar Configuración de página. En esta ventana selecciono Formato personalizado. Por defecto aparece en centímetros, pero yo tengo que buscar en pixeles. ¿Ok? 960 por 540. Voy a dar un formato de 2048, que es un formato tipo pancarta. 540, que continúe tal cual. Ahora aplico y fíjate cómo se modifica mi formatito. Este es el formato que deseo porque después lo voy a insertar en un aula del Google Classroom. Muy bien. Aquí coloco entonces el ancho 2048. En duración del slide voy a poner que dure .3 segundos. Y voy a crear el GIF animado. Aplico en el cajoncito de color azul. Aguardo los segundos para que se procese dicha información desde la página talltwigs.com. He ahí entonces la información y la creación de mi GIF animado. Lo puedo compartir si tengo una cuenta de Twitter. Puedo modificar la imagen y subir otro. O si deseo, lo descargo y lo guardo como formato GIF. Ahí está entonces descargado. Muy bien. Regreso a mi presentación. Ok. Regresamos entonces. Se han guardado los cambios efectuados. Ahora voy a agregar una nueva diapositiva en blanco. Creo una nueva presentación. Observa lo que voy a hacer ahora. Necesito la presentación de la diapositiva en blanco. Para hacerlo, recuerda que mi cursor con clic derecho lo sombreo, la tecla delete, lo borro, y voy a insertar la imagen descargada desde mi ordenador. En otras palabras, voy a subir el GIF animado. Lo tengo en la carpeta descargas. Voy a descargas. Ese es el archivo, formato GIF. Abrir. Aguardo unos segundos. Vamos a rediseñarlo. Ok. Para poder ajustar los bordes que coincidan con todo el ancho y largo de la diapositiva guardada. Y ahí está. Muy bien. Ahí está entonces la imagen insertada y trabajada. Esto mismo lo voy a insertar en mi aula virtual. Ingreso a mi Google Classroom. Busco el aula en la que estoy trabajando. Y ahora voy a subir una nueva imagen. En este caso es el GIF animado. Vamos a seleccionar la imagen desde el ordenador. También lo puedo arrastrar y soltar dentro de este cajoncito que me pide arrastrar una foto aquí. Vamos a las descargas en mi equipo. Este es el GIF animado en formato imagen. Le digo abrir. Empieza a subir entonces. Esto no toma mucho tiempo. E inmediatamente carga la imagen del GIF animado. Lo seleccionamos. Y para lo cual podemos rediseñar un poquito el espacio si deseo que todo esto cargue. Yo quiero que aparezca en el contorno toda la información. Y finalmente selecciono el tema de la clase y ahí está entonces aguardando para que suba. Listo. Ya hemos actualizado nuestro banner en el aula virtual del Google Classroom. También trabajando un escenario, un movimiento y una animación utilizando precisamente Google Slice. Listo. Listo.